Muy buenas gente de YouTube, aquí con Shurikata y estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy os traigo la nueva serie, bueno, continúa una serie que tenía empezada Que era de construcciones de Minecraft, así que nada Hoy he hecho lo que sería la base de este edificio La construcción, a ver, me la ha propuesto Adri Fury, si no me equivoco Adri Fury Bicots, que me dice que por favor podrías hacer una casa enorme Estilo mansión de dos pisos, grande, con distintas habitaciones, almacenes, zonas para trabajar, zonas para dormir Bueno, pues he empezado, ¿vale? Haciendo básicamente la base, ya que quiero que sea una casa aérea Subiríamos por la cascadita del centro, ¿de acuerdo? Y los pilares de los laterales, pues con cristal y con lava para que dé un poquito de iluminación Los he hecho así, y creo que quedan bastante curiosos Así que en el gameplay de hoy, ¿vale? Va a ser de construcción Y os quiero comentar unas cosas muy importantes del canal, ¿vale? Para la gente que normalmente pues salte o tal Los primeros minutos del vídeo los voy a utilizar mientras construyo para deciros cosas importantes Así que nada, vamos a hacer la primera parte, ¿vale? De nuestro edificio Que va a ser un pequeño almacén aquí Así que voy a comenzar a poner los bloques de arenisca, ¿de acuerdo? Mientras os cuento, construyo bastante rapidito y yo imagino que en unos 20 minutos tenemos la casa hecha Así que nada, ¿qué os quería comentar? Bueno, lo primero de todo vais a notar un poquito mi voz extraña, es probable, ¿de acuerdo? Y es que estoy mala, así que estoy haciendo un esfuerzo para hablar lo más animada y lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? Pero, pues eso, justo me he puesto mala entre la garganta, que si la nariz Y bueno, pues hago lo que puedo, ¿de acuerdo? Pero si notáis un poquito la voz que se me va a veces o tal Pues básicamente es por eso Pero bueno, espero que se me pase pronto, ¿de acuerdo? Y que no os importe demasiado Es horrible escuchar una voz así, pero... Bueno, intento hacer tonos altos, ¿de acuerdo? Para que lo escuchéis como mi voz habitual Así que nada, creo que ya llevo 4 pisos, así que voy a dejar de construir esto Vamos a ver, llevamos justo 4 pisos, ¿vale? ¿Y qué es esto? Bueno, la verdad que queda bastante chulo el suelo que he puesto Vamos a querer hacer aquí una zona de almacenes De hecho, como por ahí va el sol y por aquí vendría la luna de día Lo que voy a hacer es poner aquí enfrente una escalera ¿Tiene mucho sentido lo que he dicho? Bueno, pues en mi cabeza, por tener, tiene, tiene sentido Así que vamos a poner aquí esta zona así Donde van a ir, pues nuestras pequeñas escaleras Así que vamos a poner aquí 2 Y mantendríamos la estética de los cristales Como podéis observar Que creo que puede quedar bastante chulo Vale, perfecto Y llegaríamos al siguiente piso Al siguiente piso En la zona de aquí, bueno, pues iría a la zona de cofre Ya que me han propuesto que haga, sea una casa enorme Pero que cada zona, pues sea una zona funcional y puedas hacer cosas Así que vamos a poner aquí unas antorchas Para que, pues se vea Ya que vamos a poner también el techo Para poder seguir construyendo la siguiente zona Pondremos por aquí, ¿no? En esa zona de ahí, ¿vale? Las antorchas, más o menos que queden un poquito Pues simétricas, un poquito cuadradas Para que quede una iluminación más bonita todavía Vale, perfecto Pondríamos eso por ahí Y irían 2 aquí, si no me equivoco Tu, 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 tu Vale, perfecto Pues ya tendríamos hecha ahí Nuestra zona, nuestro almacén, ¿vale? Para los cofres Podemos poner los cofres rápidamente Las decoraciones Ya sabéis que normalmente en esta serie Centro el primer vídeo en construcciones Y luego ya, si eso Lo hago en decoraciones, ¿de acuerdo? Vamos a poner así los cofres, ¿de acuerdo? Para tener el mayor espacio posible Aquí pondríamos otros 3 cofres Y, bueno, tendríamos aquí nuestro pequeño almacén Que mola porque, pues hacia abajo Podríamos ver todo Y sería, digamos, el primer piso Ya que normalmente Pues si subes a casa Subes a dejar cosas o tal Entonces está bien que el primer piso sea un almacén Y si no, según subes Subes las escaleras y llegaríamos Al siguiente piso Así que vamos a tirar por aquí los cofres El siguiente piso Bueno, pues voy a extender El suelo de arenisca Uno hacia afuera, ¿de acuerdo? Y ahora pondremos una especie de celosía Si no me equivoco es el nombre Hacia afuera Para que le dé, pues un toque de relieve Que creo que queda bastante chulo Y aquí comenzaríamos a hacer el siguiente piso Cosas a comentar Que se me va la pinza Y llevo 5 minutos Bueno, pues En fin Hay gente que sé que ve los vídeos enteros Así que esos serán los que Básicamente Se enteren de todo lo que quiero decir Así que nada Que os quería comentar Bueno, la verdad es que Eso que he estado Pues días Sin subir vídeo Y esas cosas Y os debo Bastantes disculpas Y lo que voy a hacer Vale, este fin de semana Anunciaré por Twitter Así que si me podéis seguir Por Twitter Guay Si no Pues estar un pelín atentos De acuerdo Y lo que voy a hacer Va a ser Anunciar por Twitter Para jugar este fin de semana Con vosotros La tarde La noche Ya que es posible Que pues Me quede en casa No salgan Y tenga muchas cosas que hacer Así que prepararé los vídeos De acuerdo Y podré quedarme a jugar con vosotros Que hay muchos Que me dicen Que es que ya no juego Así que podremos jugar a Minecraft Podréis enseñarme Vuestros mundos Si hay gente que tiene partidas Pues para los juegos del hambre Podremos jugar De acuerdo A los juegos del hambre También podemos echar Alguna que otra partida Al Call of Duty Si queréis Podemos echarnos Alguna partidita Ha habido gente Que me ha propuesto Echar partidas a muerte O gente que tiene canal Y quería echarse una partida a muerte Contra mi Entonces todo esto Lo podemos jugar Incluso quizás Pues grave algo Vale Creo que esta zona Queda Queda bastante curiosa Aquí sí que es cierto Que las escaleras estas Las voy a poner así Para que no quede el pico Tan cortado Aquí igual No aquí queda feo Vale 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 Un segundo Disculpad Vale esto lo vamos a dejar así Tal forma que podemos subir Hacia arriba Vale perfecto Y ahora pues Vale el borde ya está hecho El segundo piso ¿De qué lo voy a hacer? Vale pues el segundo piso Vamos a terminar de poner Por aquí lo que sería La escalerita Ya que el segundo piso Va a ser Vamos a hacer Ahí las Me gusta poner Lo que sería Las estas de esquina Vale perfecto Y ahora vamos a hacer El suelo del segundo piso Que va a ser de esta madera Y vamos a cambiar El material de construcción Por Uno Que va a ser Piedra lisa Como estáis viendo por ahí La cuestión Que es la que quería aprovechar Pues el fin de semana Para echarme Partiditas con vosotros Así que nada Espero que Que os guste Que os parezca bien De acuerdo Que lo agradezcáis y eso Y Pues os avisaré por twitter Y si no Están atentos a la consola También podemos jugar Al GTA De acuerdo Y nada Voy a ver si Pues vuelvo a subiros ya Vídeos todos los días Intento subiros Más de un vídeo diario De acuerdo Y voy a intentar pues Volver a hacer Lo que hacía antes De verdad que tengo Muchísimas ganas Y pues eso Disculpas por el parón Y lo que comentaba Que es posible que a lo mejor Grabe alguna partida Con vosotros De acuerdo Si tenéis sugerencias De cualquier cuestión Me podéis dejar en los comentarios De acuerdo Y bueno Para no hacer un vídeo adicional Aunque quizás Pues en un tiempo Suba Una especie de blog O tal Para hablar con vosotros Pero bueno Para no hacer un vídeo adicional Pues quería aprovechar Y hoy que os subo construcción Pues contaros estos temitas Así que nada Una vez hecha Lo que sería la zona de almacén Vamos a comenzar a hacer Lo que sería La mansión Para ello vamos a utilizar La piedra lisa Como lo estáis viendo De acuerdo Y vamos a proceder Pues a subir Aquí cuatro bloques Sería cuatro bloques Perfecto Y este sería el techo Me gusta hacerlo de esta manera Y de hecho Aquí vamos a poner Un pedazo ventanal Según subes por las escaleras Que creo que queda Bastante bonito Cuatro Vale Creo que por ahí Queda perfecto Y aquí iría La zona del techo Vale Genial Y ya comenzaríamos A hacer el primer piso En el primer piso Creo que podríamos Poner la cocina Y quizás la sala De encantamientos Y en la zona de arriba Iría la zona De dormitorios ¿Por qué? Bueno pues porque Visto esto Hacia el modo supervivencia Lo más cómodo Después de dejar los objetos Al llegar a casa Sería pues ir a cocinar O ir a dejar cosas preparadas Así que vamos a ver A buscar algún cristalito El color que más me encanta Es el azul Para quien no lo sepa Así que voy a cambiar Un poco el color del suelo Y vamos a usar Este azulito de aquí Aunque 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 También podría utilizar Estos blancos Que nunca los uso Y de hecho Vamos a usar el cristal blanco ¿Por qué usas este cristal? Bueno pues porque estoy En En el par de texturas Por defecto Y la verdad Que no me gustan Nadar los cristales Que hay En el minecraft Normal Por tanto Me gusta usar Los cristales tintados Y juego en este modo Puesto que le dan así Un color más Más bonito Parece bastante Robusta La casa Así visto Parece bastante fría ¿De acuerdo? Pero bueno Ya veréis que le podemos Ir dando ¿Vale? Pequeños toques Con lo cual Hacerla Pues más acogedora Aquí vamos a poner Dos ventanales Sería Poner aquí Uno Y aquí Dos Vale Y subiríamos esto Hasta aquí Hasta el techo Y pondríamos dos ventanales Por aquí se ve el sol Se ve por ahí Que sale el sol Así que creo que queda Bastante bonito Y es así Un detalle ¿No? Tenerlo justo Pues donde te da el sol Bastante Bastante bueno Así que vamos a Hacer esto por aquí Bueno ya sabéis Esta serie también Por cierto Para los que sigan aquí Viéndolo Las construcciones Son ideas vuestras Así que en los comentarios Me podéis dejar Construcciones que queráis Que haga ¿De acuerdo? Son construcciones Que vosotros me proponéis Y que yo creo Que puede estar chulo Pues que De quizá De cara A que vosotros Disculpad Que me he picado Un poco en la nariz De cara A que vosotros Pues tengáis ideas ¿De acuerdo? Para hacer construcciones Aquí va a ir La cocina Ahora que lo pienso Así que Vamos a tapar Esta zona de aquí Ya que me gusta Hacer Los hornos Como Metidos en la pared Y vamos a poner aquí El típico Traga luz Que hay pues en las cocinas En la parte de arriba Para que entre un poquito de luz Pero que tampoco te moleste Vale perfecto Pues aquí irían los hornos Así que vamos a coger Los hornos por aquí Ya no voy a utilizar La arenisca Y tendríamos aquí Una zona Muy chula Con hornos De hecho Estoy pensando Que lo que podríamos hacer Sería Comernos aquí Un poquito de pared Pero que queden Como empotrados Y así Le da algo De profundidad A nuestras ventanas Tal forma Que ahora me explico Esto lo quitamos Bueno no De hecho Las ventanas Pueden quedar En la zona de fuera Y simplemente Hacemos aquí Una especie De pared doble Que puede quedar Bastante guay Para hacer Nuestra pequeña cocina Genial Pues teníamos ahí La cocina empotrada Podemos poner aquí Unas luces Que le da así Un toque Pues especial Las esquinas Creo que las voy a dejar así Ahora que lo pienso Puede quedar chulo Tener así Una especie de hueco Por aquí Aunque claro No Voy a dejar el hueco En esta zona De aquí Porque soy más chula Con 8 Básicamente Y de hecho Eso luego Lo vamos a poder Rellenar con otros materiales Vale Perfecto Vamos a pensar Podemos hacer La zona de hornos Y aquí la zona De trabajo Va a ser una Una casa diáfana Es decir Que prácticamente Tiene pocas paredes De separación De la casa De acuerdo Va a ser prácticamente Una casa abierta Pues bastante Modernita Yo creo Y algo Algo robusta Con estas paredes Pero puede quedar Bastante acogedora Si luego le añadimos Algún detallito Para la zona de trabajo Vamos a cambiar El color Bueno no El color del cristal Vamos a ponerlo mejor Por pichos Luego para nuestra habitación Pondré otro color de cristal Que me guste a mi más Y de hecho Creo que podemos decorar Un poquito Lo que sería La estancia Poniendo A ver un segundo Que voy a centrar Justo por aquí Vale Perfecto Poniendo lo que serían Cuatro Vale Las paredes De otro color Que no sea de piedra De tal forma Que por fuera Queda una casa Muy dura Muy robusta Muy imponente Por así decirlo Yo creo que es la idea De tener una mansión Tener una casa Imponente Y es lo que me apetecía Pues construir Y nada Para esta serie Bueno la verdad Que a mi me gusta Bastante el minecraft De construcciones Y prácticamente la hacía Pues para daros A vosotros eso Pues para daros ideas O para Para la gente Que le guste construcción Ya que al hacerlo En modo creativo Pues es bastante Más sencillo A la hora De hacer construcciones Vale Perfecto Ahora vamos a poner Un poquito de iluminación Que iría justo ahí Aquí Vale Perfecto Esto lo vamos a quitar Y bueno La casa va a ser Bastante iluminada Como veis Tiene Pues bastante Cristalera Vale Aquí Me he comido Una pequeña pared Vale Perfecto Tiene bastantes cristaleras Cosa que me encanta Me encanta hacer las casas Pues con bastantes Zonas de cristal Ya que Le da una Luminosidad Luminosidad Natural A la casa Que queda súper No sé Queda súper bonita Ahora Para la zona de trabajo Tiro las escaleras Para la zona de trabajo Tiene todo el sentido del mundo Vamos a coger La mesa de trabajo Obviamente Y de hecho Podríamos Colocarlo Como en esta zona De aquí Dos mesas De tal forma Que queda Ahí Empotrado Y no nos come Mucho espacio Y aquí pues Podríamos hacer La zona de encantamientos Así que vamos a coger Las librerías Y Pues Vamos a ver Cómo puedo poner esto Porque claro Al tener ahí El ventanal Es el único problema Aunque Lo podríamos poner Aquí Que nos va a quitar Un poquito de vista Sí Pero Si por ejemplo Ponemos esto así A ver A ver Podemos poner esto así De dos pisos Y sacar Y sacar Esa pared Para que quede también Como metida La estantería Vale Vamos a coger La mesa de encantamientos Perfecto Por aquí Bueno de hecho Voy a ponerla En las escaleras Por si necesitamos Las estanterías Para seguir Adornando esto Pondría aquí Así dos mesas Que creo que puede quedar O sea Dos estanterías Que quedan bastante guays Vale Perfecto Y lo que he dicho Que voy a hacer aquí Va a ser Lo siguiente Y va a ser A sacar aquí La pared Vale Perfecto Y de hecho Vamos a salir afuera Y a quitar Lo que sería El cristal Que da la zona De librería Vale Perfecto Y lo que podríamos hacer Así A ver si consigo pasar Guay Es Tener Como La zona de estanterías Así como Empotrada En la pared También Para que Quede del mismo toque Que la cocina Yo creo que esto Podría quedar Bastante chuli Y de hecho Podemos poner Esto por aquí Y dejar Lo que sería Las ventanas De la parte superior O sea Solo he quitado Para que me entendáis A ver Vale Perfecto Lo único que hacemos Es quitar las ventanas De debajo Y podríamos dejar Las ventanas Ahí arriba Y tendríamos aquí Pues nuestra Zona De librerías La cual De hecho Esta la voy a quitar No me gusta Como queda ahí Podríamos Poner Aquí dos más Si queréis Y le da un toque Como de De 3D De 3D Bastante chulo Como podéis observar Así que nada Aquí tendríamos Nuestra zonita De encantamientos Vamos a terminar De poner Las antorchas Las cuales Las voy a poner aquí Esto lo quitaría Y la pondría En este lado Para que No rompa La simetría En esa zona Perfecto Y tendríamos Nuestro segundo piso A tiempo De construir El siguiente Y para construir El siguiente Vamos a coger Escaleras De Roble De este De acacia Perdón Y vamos a Ponerlas Pues por esta zonita De aquí Vale Que iría ahí Ahí Vale Voy a calcular A ver si Vale Queda Un poquito Bastante justo Así que tendríamos Que echarle Uno para atrás Es decir Como empezar Justo Al lado de la ventana Vale Perfecto Disculpad Vale Que es un poco Molesto Yo lo sé Poner El tema Escaleras Pero es para calcular Esta zona Y justo Subiríamos Pues aquí Que queda Un poquito Al borde Del abismo Pero bueno Creo que puede quedar Chulo Es más Voy a dejar así Las escaleras Porque le da Otro toque Como Bueno Las voy a hacer dobles Pero así Le daría otro toque A esa escalera Así que creo que puede quedar Bastante guay Vamos a colocar Esto por aquí Y esto por aquí Vale Perfecto Y pondríamos El techo Al siguiente piso El cual Vamos a cambiar El material Para que quede bonito Y yo lo pondría Podríamos poner De cuarzo Y le va a dar Un contraste A lo que sería La zona de abajo Que ahora veréis Así que vamos a colocar Por aquí El techo Y pondríamos Un suelo Distinto Para la zona De arriba Vale Genial De todas formas Como veo Que se me alarga Mucho el tiempo La casa Acabo el piso O subo Un segundo capítulo Terminando el piso Ya que es demasiado Grande Vale Espero que nos Incomode Así que nada Lo dicho Que en los comentarios Si tenéis cualquier Sugerencia De algún tipo De construcción Que queréis que haga Pues dejádmelo De acuerdo Y yo me la apunto Y la subiré Cualquier tipo de vídeo Que queréis ver En el canal De acuerdo Y como siempre Pues podéis apoyarme Con un like Que la verdad Que os agradece muchísimo Y así veo que os gusta Vale Y pues me animo Y me estoy poniendo A tope Para teneros vídeos Que subir E incluso poder subiros Más de un vídeo al día Así que Me queda por aquí Quedar las esquinas Bueno de hecho Las esquinas Me parece una tontería Vamos a tapar esto Y nada Bueno La casa Está en ello Vale Queda un poco extraño Yo lo sé Pero tranquilos De acuerdo Que puede quedar Bastante curiosa Y bastante guay La construcción Así que nada Pues lo dicho Podéis compartir Podéis dar a favoritos Aquí veis Como ha quedado La zona de trabajo Creo que por dentro Queda bastante guay Y por fuera Pues queda Más robusta Así que nada Yo me voy a ir Despidiendo por aquí De acuerdo Cualquier cuestión Pues ya sabéis Si me seguís por Twitter Pues avisaré Para jugar con vosotros Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao